Si te era mía Dime que has hecho de nuestro dulce hogar Reina que un día fue la alegría De todo aquel sitial Lágrimas vierte la sitiería Que tiende a desolar Y es por no verte Reina que un día fuiste de aquel lugar Ya el jilguero se alejó De aquel frondoso al barrogo Y hasta la mata de juego Nos da muestras de dolor La sitiera se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Y es para la sitiería Cual si fuera un día Que le falta el sol Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Y gozaremos de amor Al son del tiple y el huido Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Ven, 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 ven Y gozaremos de amor Ven, ven, ven Al son del tiple y el huido Ven, ven, ven 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 Ven si te era por favor Ven, ven, ven Ven conmigo a mi retiro Ven, 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 ven Y gozaremos de amor Ven, ven, ven Al son del tiple y el huido Ven, ven, ven Al son del tiple y el huido Ven, ven, ven Gracias.